Estimados alumnos, la tarea número 4, presentación de una infografía utilizando la herramienta Gloucester. Detalla las siguientes pautas. Primero, revisar los materiales del módulo. Segundo, empleando la herramienta Gloucester, elabore su infografía. Si queremos definir infograma, podemos decir que es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos con el fin de comunicar información de manera visual, para facilitar su transmisión. Además de las ilustraciones, podemos ayudar más al lector a través de gráficos que puedan entenderse e interpretarse instantáneamente. Se tomarán en cuenta los siguientes criterios. Primero, concreto. Cada infograma es igual a una idea. Segundo, visual y entendible. En el diseño de la infografía, los infogramas deben estar articulados con el texto tema, que se desarrolla y presentar una estructura ordenada, armónica, evitando demasiados detalles que puedan distraer la idea central a través. Tercero, coherente. Emplea mapas, barras u otros recursos para presentar su información de forma coherente y adecuada al tipo de dato que desea informar. Cuarto, creativo y atractivo. Utiliza las herramientas que sean necesarias para producir una infografía creativa y atractiva, que se vea bien y no tan recargada. El participante debe colocar la URL de su infografía en el foro de debate. Enviar la tarea a través de la plataforma. Cuarto, creativo y atractivo.